¡Hey! ¿Cómo estáis vos? ¿Cómo te sentís? Decime la verdad y no me mintáis. Yo soy Andrés David, gracias por visitar este nuestro canal. El día de hoy traemos un video un poquito motivador, ya que muchos de nuestros amigos nos han estado preguntando cómo hemos hecho para crecer en poquito tiempo y además cómo nos está yendo y nos dicen, nosotros quisiéramos hacer algo parecido, pero tenemos miedo o están llenos de prejuicios y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cómo tú, sin importar la edad, puedes superar cada uno de esos obstáculos hasta llegar a donde tú quieras llegar. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de cómo ser YouTube a los 40 años, pero me vas a acompañar porque tengo que hacer algunas diligencias y vamos a ir hablando de eso en el camino. Así que vámonos, que se hace de noche. ¡Let's go! Bueno, yo siempre ando con un montón de cosas, parrillo y abajo, pero esas son las cosas también que hay que hacer como YouTuber. Y hoy me van a acompañar a ir a Jondipo porque tengo que comprar una tablita para mi parrillera que se dañó, ya que mañana cumple daño mi madre y como hijo único hay que estar pendiente de esas cositas para halagarlas. Siempre a la madre hay que halagarlas. Ok, lo primero que quiero dejar bien claro acá es que no hay una edad específica para empezar un proyecto. Yo creo que todo el mundo puede hacer un proyecto sin importar cuál sea su edad. No importa que tenga 40, 30, 20, 60, 50, lo que sea, no importa, pero debes de empezarlo. ¿Qué sucede? Nosotros como latinos hemos sido criados con dichos, con palabras que no son para nada malintencionadas, pero sí de una u otra manera nos afectan en esa parte de motivación que necesitamos para hacer algo. Por ejemplo, yo me acuerdo mi abuela, mis tías, ellas te decían, no, loro viejo nunca aprende a hablar y yo no sé nada de videos, pero no sé cómo editar, no sé cómo hacer nada de eso y no quiero aprender porque no creo que vaya a aprender. Y entonces la gente a veces se queda con eso y decide no lograr emprender algún proyecto sobre todo de este tipo que es audiovisual. Y eso es algo que deberíamos intentar cambiar, cambiar esa mentalidad porque ni siquiera es tu culpa, es algo con lo que creciste y crees que es así y no es así. Yo creo que todo el mundo cuando tiene el entusiasmo y tiene el deseo de poder crecer y echar para adelante, puede aprender y ahorita más que tenemos tantos tutoriales como aprender a hacer lo que sea acá mismo en esta plataforma como YouTube y lo puedes hacer de manera autodidacta y yo pienso que no hay ninguna excusa sin importar cuál sea la edad. Bueno, empezó a llover, ya llegamos aquí a Low, pero sin embargo quiero más o menos explicarle lo que son los aspectos positivos de tener un canal de YouTube. Resulta de que, no sé, yo tengo muchísimo tiempo haciendo videos porque hacía videos de bodas y de 15 años cuando me mudé a esta ciudad. Mi esposa tiene una amiga que era fotógrafo y ella tenía un contrato para unos 15 años de fotografía y video y el videógrafo la dejó botada. A la final, yo como sé un poquito de video y tenía una cámara, yo me lo ofrecí y le dije mira, yo te puedo hacer el video, te puedo ayudar con esto y si te gusta me paga, si no, no importa. Y bueno, para hacerle bien corta la historia, ahí empezó una relación de negocio y además algo buenísimo para mí porque podía conseguir desarrollar una entrada de dinero con algo que me encanta que era hacer videos y yo estuve, no sé, como dos años haciendo videos y viviendo de eso hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia, se cerró todo, no podíamos hacer nada, ya yo estaba en ese momento haciendo videos comerciales, hacía videos de todo tipo, incluso hice hasta en una oportunidad un funeral que fue algo bastante deprimente pero me tocó hacerlo. Ahora, en una oportunidad, ya cuando ya empezó a reabrirse todo, los videos de evento no eran igual porque, por ejemplo, un salón de fiesta que metía 300 personas nada más dejaban entrar 50 personas entonces a veces las personas decían, no, yo prefiero tener al fotógrafo y no tener al videógrafo porque eran poquita la gente que podía estar dentro del salón. Entonces yo tuve que empezar a moverme a hacer otras cosas y pues conseguí este trabajo en donde estoy ya tengo cuatro años allí siendo inspector de una empresa que hace sillas para una automotriz que está aquí en Greenville, ya yo se lo he mencionado, si quieren saber pueden ver allí en mi canal de YouTube alguno de los videos para qué empresa trabajo. Pero en fin, eso es otra cosa. Ahora, en un viaje que hicimos en el 2002, recuerdo, a Utah y hice unos videos con mi celular y además de eso, pasamos año nuevo en ese lugar con unos amigos y recuerdo que estuve grabando todo el tiempo y recopilé todos esos videos y hice un video largo como de ocho minutos y a mis amigos les encantó. A la final, mi esposa me dice, mira, yo creo que tú tienes el talento para hacer un canal de YouTube y poder bloguear en YouTube. No lo hagas en Instagram, hazlo en YouTube porque Instagram es demasiado efímero. Y ahí es donde comienza esto, comienza a funcionar YouTube en sí porque yo lo que hice fue plasmar todo mi talento, todo lo que yo sé de video y llevarlo a YouTube. Y tengo muchísimas cosas más para aprender, por eso yo pienso que la gente no se puede limitar a decir, no, yo no lo quiero hacer porque no sé. No se trata solamente de no saber, se trata de dar un esfuerzo y aprender, y aprender algo nuevo y yo sé que es complicado, pero se puede hacer. Y además de eso, te vas a dar cuenta con el tiempo que tiene un gran rédito, o sea que tiene grandes cosas para ti, porque cuando empiezas a tener contacto con personas que se van adhiriendo a tu comunidad, y por supuesto que son estos suscriptores, y de una u otra manera ellos te hacen preguntas para que tú le puedas ayudar, porque tienes un poquito de conocimiento en lo que sea, y tú lo ayudas, vas a ver cómo hay muchísima gente que te lo va a agradecer, que te va a decir, mira, muchísimas gracias porque me pudiste dar la dirección a donde yo podía llegar. En este caso yo tengo muchos videos de acá, de la ciudad de Greenville, y mucha gente nos hace preguntas de, mira, quiero un realto en español, mira dónde sería mejor un colegio para mis hijos, cuál es el lugar que es bueno, bonito y barato, y todas esas cosas uno se las responde a las personas, y me sorprende muchísimo cómo algunas de esas personas ya están viviendo aquí, y a uno que a otro lo he conocido y les he podido estrechar la mano, y tenía una relación con ellos nada más por comentarios que dejan aquí en este canal de YouTube. Y son tantas cosas positivas que te dejan estos videos que tú no te las imaginas, o sea, imagínate tener un talento y que lo puedas plasmar allí en video, y aparte de eso, poder, además de hacer dinero, poder conectar con muchísimas personas en la cual puedes ayudar y construir una comunidad grandísima. Eso se puede hacer a través de todas estas plataformas, bien sea YouTube, Instagram, TikTok o cualquiera que utilices, pero trata siempre de ser lo más humano posible para que pueda esa persona sentir que le estás comunicando algo en la cual ellos van a sentir una ayuda de tu parte. Bueno, ya paró de llover, vamos a entrar aquí a Low, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los aspectos negativos que tiene tener un canal de YouTube, o crear contenido para todas estas plataformas. Necesito conseguir este tornillo que está acá, que es así con la cabecita plana o semi redonda, y conseguir también la maderita. Y una de las cosas que a mí me frenaba bastante de grabar videos y de que me daba así como pena, es que la gente te mira así en lugares públicos cuando estás blogueando, y se te quedan mirando. Y es algo que puede ser un poquito vergonzoso, pero al mismo tiempo es nice porque, por ejemplo, esos chamos que estaban ahí, yo estaba, me estaba, estoy grabando aquí, hablándoles de ustedes, y ellos se quedaron mirando, y me hacían señales y todo, pero bueno, son cosas que hay que aprender a superar mientras se está blogueando. Allá están las maderas. Y me gustan estas dos maderitas que están acá. Ah, mira, esta está buena. 14 dólares, 24. Tiene que ser 24 por... Uh, esta me gusta. Muy bien, esta se va conmigo. Resulta que había un carrito botado, y ese me sirve. Estamos listos, vamos a buscar. Vamos a buscar ese tornillo. Vámonos. No, ustedes se van conmigo. ¿Qué fue? No van a pensar que yo los voy a dejar botados. Jamás. Bueno, vamos a buscar ahorita un barniz, algún sellador para esa madera, para que pueda estar afuera, en la intemperie, y no se dañe tan rápido. Yo pienso que puede ser aquí. Vamos a buscar a alguien que nos ayude. Los panitos están allá ocupados. No hay nadie que me ayude, pero yo creo que es este. ¿Eso es lo que estás hablando? ¿Eso es lo que estás hablando? A la final, me estaba llevando el que no era, pero conseguí a un señor, se llama Charles, y le pregunté, y conseguí el que era. Bueno, otra de las cosas negativas, que a mucha gente le molesta muchísimo, a mí no, porque yo soy de la época de los 80, donde no existía eso que llamamos bullying. Hay mucha gente que te dejan muchos, pero muchos comentarios negativos, en cada uno de los videos. Te critican por todo, te van a decir cualquier cosa, que a lo mejor te puede afectar. En mi caso, hasta ahora no hay nada que me pueda afectar, porque yo crecí con eso. A mí particularmente, no me afecta si una persona critica algo que hice dentro de mi video, que quizás ellos ni siquiera se han tomado la dedicación de poder emprender algún proyecto, pero siempre la mayoría de esas personas critican los proyectos de otras personas. Y también te puede pasar, incluso en tu círculo cercano. Yo cuando empecé a hacer videos, había amigos míos que me mamaban gallos. Nosotros decimos mamar gallos como burlas, en la cual te dicen, mira, ahí va llegando el youtuber, ahí va llegando el que hace videos, pero a mí me da igual. Ellos al principio me lo decían para chalequearme, para burlarse de mí, pero con un trasfondo que yo sé que a la final ellos no lo hacen de mala manera, pero sí lo veían como si estuviera perdiendo mi tiempo, ¿no? Y yo no lo voy a tomar nunca eso mal, a mí me da eso igual. Primero porque tengo mucha, mucha confianza en mí mismo y no me afecta para nada. Pero sí he visto algunas personas que hacen YouTube y le afectan los comentarios negativos. Y eso es algo que debes tomar en consideración al momento que vayas a empezar a hacer videos porque te puede afectar y te puede afectar mucho. Entonces, Maris, es un poco más largo. ¿Uso es el interior o el exterior? El exterior. Lo conseguimos un poquito más largo y creo que debería trabajar y trabajar bien. Vamos a ver. Bueno, ya dejó de llover y yo creo que con esto podemos resolver intentar revivir el barbecue de mi casa que está llevadito, está feito. Pero vamos a arreglarlo. Está el clima, mi amor, te quiero. Me encanta. Oye, pudiera salir ahorita a manejar bicicleta, pero tengo que arreglar la parrilla. Pero bueno, vámonos. Que se hace de noche. Let's go, people. Bueno, listo, llegamos. Vamos con la conclusión del video. Qué tan bueno ha sido esto para nosotros. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, les voy a explicar un poquito mi locura. Yo no sé si esto va a funcionar del todo. La cuestión es que esta maderita que está acá se me soltó y yo la voy a poner arriba de esa. Yo tengo otra allí. Esa maderita la quiero colocar allí y quería colocar la otra allá, pero me quedó cortita. Bueno, tenemos una excusa para volver a ir a Home Depot. Bueno, la compré en Low. ¿Qué opináis vos acerca de cómo nos ha impactado el canal de YouTube a nosotros desde que hemos dedicado casi que toda la semana a montar videos? Bueno, ha sido un reto porque uno siempre quiere llevarle a la gente algo positivo, algo, enseñarle algo de todas las cosas que uno aprende y eso es lo que uno quiere llevarlo a los videos. Y a mí me parece que ha sido muy bueno, muy bueno para nuestra vida. Ha sido bueno porque hemos conocido mucha gente, nos han preguntado muchas cosas, hemos investigado para ir a lugares que nunca nos imaginábamos como que íbamos a ir. Sí, hemos aprendido también de cultura general, hemos aprendido muchísimas cosas. Y todo lo que nos falta y todo lo que queremos hacer. Bueno, al afinar ahí nosotros les damos nuestras apreciaciones de qué es tener un canal de YouTube, de los aspectos positivos y negativos, sobre todo dejando aquí a través de esta plataforma un valor a otras personas que también puedan inspirarlo, a que puedan también desarrollar cualquier tipo de, no sé, talento que tengan y sacar el máximo provecho porque a la larga de todo este recorrido vas a ver grandes frutos. Así que no me queda más nada que despedirme, espero que les haya gustado este video y esta señora que está aquí me tiene que brindar hoy la cena porque no hizo almuerzo. Te tocaba hoy hacer almuerzo, yo lavé. Estaba lavando. ¿Te lavaste? Así que nos vemos pronto, pórtate bien. Aunque sea aburrido. Aunque sea aburrido. Chau.